Hola y bienvenidos una vez más al canal de Biddy. Mi nombre es Sharon y yo soy del canal Sharon Oh My God Channel. Y he venido a este canal a visitarlos para invitarlos a que se suscriban a mi canal o simplemente le den un vistazo a todos los videos que tengo, ya que tengo una mezcla de todo, pero sobre todo muchas recetas y entre ellas muchas saludables. Que es el caso del día de hoy, que les traigo una receta súper saludable, riquísima, pero este es un postre, un postre que pueden comer y que no les va a llenar de culpa la cabeza ni el cuerpo. Y vamos a hacer galletas de coco. ¡Oh my God! ¿Haremos galletas de coco? Sí, por esta ocasión no vamos a traer el coco rallado ni vamos a hacer el coco directo, sino con harina de coco. De verdad, son unas galletas deliciosas que provoca comerlas a todas horas y te van a encantar. Así que no perdamos más el tiempo y vamos a ver el tutorial. Y los ingredientes son harina de coco, azúcar de coco, y si no encuentras también podemos utilizar tátiles o miel. Aceite de coco, vainilla, huevos orgánicos, de preferencia libre de pastoreo, y algunas nueces, avena, pasas, coco rallado, lo que tú tengas en tu casa. Y vamos a utilizar tres cuartos de taza de harina de coco. Y lo colocamos en un bowl o en un lugar donde lo podamos preparar. Y vamos a ocupar un cuarto de taza de azúcar de coco. Lo agregamos a nuestra harina. Y con nuestro aceite de coco vamos a coger una cuchara y llenar un poquito más de la mitad de la taza. Ocupamos media taza de aceite de coco. Pero como ustedes saben, el coco está sólido y hay que meterlo en microondas o en baño María un ratito hasta que se deshaga por completo. Mientras se deshace nuestro coco vamos a ocupar media cucharadita de polvos para hornear. Revolvemos súper bien y cuando tengamos listo nuestro aceite de coco lo agregamos a nuestra mezcla. Y también una cucharada grande de extracto de vainilla. Revolvemos súper súper bien y agregamos la clara del huevo. Hay quienes agregan el huevo completo, a mí no me gusta agregar la yema porque es donde tiene más más colesterol. Con las manitas súper limpias vamos a mezclar. Es muchísimo más fácil ya que esta harina es un poco complicada de trabajar. Así que mezclamos súper bien, muy fuerte. Dejamos reposar por 15 minutos. A continuación ponemos un papel al van para poder meterlo al horno. Así que hacemos nuestras bolitas. Ya les digo que cuesta un poquito. Si la ven un poco que se deshace, déjenla reposar otro poquito más. Si quieren en el refrigerador o la nevera, como le llamen ustedes, unos 5 o 10 minutos y listo. Está perfecta para poderla hacer. Con el horno precalentado a 180 grados, una vez que esté listo, metemos nuestras galletas por solo 15 a 20 minutos. Ok, no más de este tiempo porque entonces se comenzarían a quemar. Una vez que haya transcurrido nuestros 15 minutos o 20 minutos, la sacamos con muchísimo cuidado ya que está súper caliente. Y dejamos de enfriar otros 5 minutitos. Y listo. Es una galleta súper delgadita, es muy crujiente y de verdad está deliciosa. Bueno amigos, mientras yo me muero de frío, ustedes no se olviden de regalarnos un like y suscribirse en este canal de Viris. Si todavía no estás suscrito y también te invito a pasarte por mi canal, tendrás los enlaces en la cajita de información. Y recuerda que si somos bellos por dentro, también los somos por fuera. Un besito. Chao. Viri, muchísimas gracias por dejarme participar. Sigan con el tutorial. A fuego bajo, ponemos todo nuestro puré y le agregamos nuestras pimientas especias al gusto.